Ellos son súper dotados emocionales, no tienen estos filtros, estas limitaciones que tenemos nosotros todo el rato, intentar siempre estar perfectos, pensar perfectos, ellos son naturales y yo creo que al final eso es importante. Lo que me gusta de Estefan son los abrazos que le gustan mucho que le den abrazos. Hemos aprendido mucho a disfrutar el momento, a tomarte las cosas con optimismo, cuando tienes problemas, ellos algunos tienen unos problemas gordísimos, pero se los toman con optimismo. Cuando yo era pequeña dije, yo quiero ser actriz y actuar en teatro. Aquí estoy yo, para hacer cosas diferentes. Yo quería enseñar para la gente, porque es su futuro de su trabajo. La cosa que ha pasado con la película de campeones es que a muchos de esta gente que tienen capacidades diferentes o distintas, les llaman ya campeones. A la gente se le va mirando, o sea, fijamente, como bicharero, de eso no somos bicharero, somos personal con diferentes capacidades. Porque me trate bien que no se ponga a borde de escolar conmigo. Estefan es un campeón. ¡Somos campeones! Nosotros hemos hecho esa opinión. Y nunca dejen de creer a otras personas que puedan hacer amigos, sino que se unan a nosotros. ¿Qué me quieres? Sí. ¿Cómo se? ¿Cuánto te quiero? ¡Gosísimo! ¡A eso!